Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Mencionar tres temas importantes, honorables concejales. Hoy a través de la Secretaría del Consejo me hacen llegar oficio que envía el ingeniero Johnny Pascual Contreras donde le solicito un informe con relación a la ejecución del contrato de recuperación de la malla viana en el municipio de San José de Cúcuta y ahora sí entiendo por qué y sigo manteniendo la posición que esta administración sigue improvisando en todos los temas. Donde solicito que me dé un listado o cual fue el estudio técnico para determinar todo lo relacionado con la ejecución de este contrato y me da una respuesta y que quiero leerla, Honorable Presidente, en cuanto a los puntos críticos de la malla vial y relación de los sitios puntuales que se priorizarán para ejecutar el proyecto, le informo que los mismos se seleccionarán de acuerdo a una serie de variables entre las cuales mencionamos. Primero, petición de la comunidad, información de los medios de comunicación, informes técnicos de personal y clasificación de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Ahora sí interpreto la improvisación. No entiendo cómo una administración saca a publicación un contrato de mil ochocientos millones de pesos para recuperar la malla vial. O sea que el secretario hoy no tiene un estudio técnico cuáles son los puntos críticos si ya llevamos 2016, 2017 y parte del 2018, que debería ya la administración municipal tener un estudio técnico y haber hecho un trabajo para recuperar la malla vial, sobre todo en los puntos de donde siempre hemos mencionado lo que son las rutas de transporte público. O sea que no vamos hoy, no vamos hoy, honorables concejales, ni pueblo cucuteño, ver la malla vial recuperada. Porque están diciendo, peticiones de la comunidad, información de los medios de comunicación. O sea, señores medios de comunicación, yo sí los invito entonces que a partir de hoy empiecen a publicar todo lo posible que haya para que la administración municipal arregle las calles de Cúcuta. Aquí está por escrito, informes técnicos del personal de la Secretaría y clasificación de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial. Pero hay que mirar a ver si están atendiendo las peticiones de la comunidad, las peticiones de los concejales. Yo he hecho varias solicitudes a través de la corporación, recuperen las rutas de transporte público que hoy las están abandonando, las empresas porque están deterioradas. Hoy ya hay vías intransitables que ya van a sembrar plátano y ayer alguien me decía que iban a sembrar marihuana medicinal, ¿no? O sea que no están teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo. Y no me hizo llegar el informe de las inversiones hechas en el 2016, 2017 y 2018. Aquí tenemos, honorables concejales, yo sigo proponiendo, pero hasta tanto usted no me firme la proposición, no la presento. Hay que citar al secretario de Infraestructura. Porque si esto va a ser así, honorables concejales, yo he visto en estos días que están haciendo unos bacheos en algunos sectores, pero eso es perder la plata y se puede caer en un detrimento. Tapan un huequito y al lado hay tres. Y cuánto le sale al municipio el bacheo de ese hueco. Aquí tienen que ser técnicos, revisar cuál es la justificación, pero para mí, pues no soy ingeniero, pero 20 años trabajando en la parte de terreno, considero que tengo una experiencia y considero que esta no es la justificación que debe dar el secretario de Infraestructura para decir de que van a tener en cuenta a la comunidad que los medios de comunicación antes de licitar, antes de sacar un contrato, tenían que haber hecho unos estudios, unas visitas y determinar cuárdenas de las calles que estaban deterioradas para luego sí decir que con base en esas solicitudes, que con base en unas visitas se sacaba un contrato por mil, por dos mil o por tres mil o cinco mil millones de pesos. Segundo punto, como no hacen llegar la información completa, secretario, es tan amable, presidente, que se oficia la Secretaría de Hacienda del municipio, donde solicito registros presupuestales vigencia 2016, 2017 y 2018. Si son muchas hojas que a mis costas me digan a dónde consigno. Necesito saber si realmente la Administración ha hecho inversiones o hay austeridad en el gasto. Porque si ha hecho inversiones o ejecuciones realmente que no se justifican habiendo tanta necesidad en el municipio de Cúcuta como lo es la recuperación de la malla vial, pues tendremos que entrar a ejercer un control político, ser irresponsable con la ciudad. En otras ciudades han hecho austeridad en el gasto y se han evitado de hacer obras por valorización. Entonces, necesitamos ver los registros presupuestales. Ya no voy a pedir los contratos porque me envían los registros y empiezo a bajar los contratos de la página del SECOP. En ese sentido, consideramos que debemos ejercer ese control político para que de esta manera le mostremos al pueblo cucuteño que vamos a trabajar por la ciudad. Aquí no vamos a seguir siendo permisivos de que se gasten los recursos propios en cosas que hoy posiblemente no se necesitan. Por eso, tan pronto tenga esa información de los registros presupuestales vamos a generar el debate. Los invito a ustedes, compañeros, a que me acompañen y si no me acompañan solo lo voy a generar. Con relación al tema del plan de ordenamiento territorial, apoyo a la propuesta del concejal Bachir donde tenemos que trabajar en una posición de un desarrollo local donde proyectemos la ciudad a 12 años porque si no proyectamos la ciudad a 12 años tenga la plena seguridad que van a seguir llegando alcaldes a improvisar y a gastarse en el presupuesto en cosas o en inversiones que hoy la ciudad no necesita. En eso lo apoyo al doctor Bachir y vamos a trabajar todos unidos para que de esta manera generemos debates que realmente tengan la oportunidad los cucuteños de participar en esos debates porque si la administración no le da participación a los concejales pues los concejales sí le va a dar participación a la comunidad y al pueblo cucuteño. Tercer punto en tema de transporte público presidente yo creo que hay que hacer un acto en el camino y honorables concejales las rutas de transporte público es cierto que están siendo abandonadas por el mal estado de las vías pero también una empresa de transporte público como Trazán que hay veces uno dice que hay competencia por la guerra del centavo pero me he dado cuenta que no es por la guerra del centavo honorables concejales realmente es que en el caso de Trazán rutas que salen del reposo Ruecindo Soto Belén antes les daban un tiempo de 10 minutos para que llegaran al parque de Belén ahorita se lo bajaron a 7 minutos y esos 7 minutos no es suficiente tiempo y cada 7 minutos están despachando una buseta y ahí es donde viene la guerra entre ellos mismos para poder llegar al control pero no es por la guerra del centavo es porque si no llegan a la hora al minuto 7 los sancionan o los cambian de ruta entonces estructurar un oficio al secretario de infraestructura para de tránsito de transporte para que revise si realmente la secretaría de tránsito le está haciendo un seguimiento a las rutas de transporte público con relación a todo el tema de esa guerra del centavo que llamamos nosotros pero ya no estamos dando de cuenta que no es la guerra del centavo entonces secretario me reúno con usted para estructurar ese oficio y enviarle ese oficio al secretario de tránsito por lo demás presidente seguimos avanzando trabajando desde el consejo de Cúcuta y espero que en el tiempo posible menor tiempo posible generemos unos debates antes de que se termine el tercer periodo el primer periodo de sesiones ordinarias vigencia 2018 gracias presidente a partir de este momento llega toda la información veraz objetiva y documentada en agenda al día punto net denuncias noticias entrevistas temas de actualidad en agenda al día punto net no 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 no